¡Suscríbete al canal! La idea es apropiarnos todos juntos de esta organización que si bien lo planteamos desde el inicio como una asociación civil y se hicieron todos los trámites legales necesarios para tener esta organización, es para brindarla a quien quiera realizar algo, quien quiera hacer una iniciativa que genere cambio social o de conciencia, no importa la temática o el área que sea. Ahí está la plataforma y pues apropiarnos de ella, ¿no? Está totalmente abierta y pues es todo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Nosotros estuvimos colaborando con distintos colectivos porque esta es la idea de Enlace Potosino, no es un desarrollo como grupo sino un desarrollo comunitario y en este desarrollo comunitario hablamos de grupos vulnerables, hablamos de otras organizaciones civiles, otras redes porque creemos que es la forma de crear sinergias, solos no podemos crear o iniciar esas transformaciones. Si bien somos motorcitos, decía Kennedy que es la suma de olas y que forman un tsunami, así creemos nosotros que Enlace Potosino forma parte de una ola mayor y es crear esa red de redes ahora sí, de comunidades y grupos que están proponiendo esa transformación que necesitamos como sociedad. En el 2010 nuestra labor fue trabajar con comunidades indígenas netamente, pulsamos un proyecto de actas y documentos de registro civil para personas que son de comunidades o participan en comunidades indígenas del estado potosino, sobre todo de grupos como Tamazunchale, Matlapa y Aquismor. La intención de esta serie de actividades con comunidades indígenas es crear esa participación, que las comunidades indígenas tengan más incidencia, sepan y reconozcan sus derechos y los ejerzcan, de esa forma se está trabajando en crear una ley de derechos indígenas en el estado de Nuevo León. Concluimos el año trabajando en comunidades vulnerables de la periferia de la zona metropolitana de Monterrey, en las colonias de Fomerrey, estamos creando una red de participación ciudadana, de organización comunitaria para impulsar esa transformación que se necesita. En este 2010, el 2011, perdón, Enlace Potosino pretende ser más incluyente, trabajar proyectos de desarrollo sustentable, no solamente en la cuestión de organización y participación ciudadana, sino en todos los ámbitos, el del artístico, el cultural, el de medio ambiente, de investigación. De esta manera, Enlace Potosino les abre la puerta a colectivos o organizaciones que traten de utilizar o que se apoyen en Enlace Potosino como una plataforma para impulsar los proyectos que cada uno de ustedes tenga y aquí con realidad expuesta colaborando de la mano. Nosotros tenemos nuestra página en internet, en Facebook, es Facebook diagonal Enlace Potosino, ahí se están subiendo las plataformas, se convoca a reuniones por esta vía o en el correo electrónico enlacepotosino.gmail, donde nos pueden hacer llegar sus sugerencias o sus intenciones de participar. Enlace Potosino